Bueno, estoy aquí en el parque principal de San José Ya he tomado algunas fotos y vamos a recorrer el pueblo Es muy pequeño, pero lo vamos a recorrer Igual tiene sus callecitas Entonces, nos vamos Me he tomado un tintico aquí donde está señora, muy amable Gracias, hasta luego Este pueblito se me parece mucho a un pueblito de Risaralda Se llama Balboa Risaralda Por aquí arriba les dejo el video de este pueblo Vamos a andarlo suave, suavemente Porque el pueblo es muy pequeño Entonces para que me salgan al menú unos dos videos Tres, cuatro videos Incluido el de El de cuando entré al pueblo Hola, ¿cómo le va? Balboa es uno de los municipios más pequeñitos y más hermosos que he visitado en Colombia Es muy, muy bonito Balboa Me acuerdo que en Balboa Risaralda Bueno, hice varios videos de este pueblo en Risaralda Y una chica de Europa No me dijo de qué país Me escribió un mensaje tan bonito Tan bonito Que de realmente, como dice la Grisales Me hizo erizar De verdad que fue un mensaje muy hermoso Y fue un mensaje que agradecí mucho Metámonos aquí por esta Y vamos por la carrera tercera Y ya no me acuerdo el nombre de ella Y le respondí Pero fue un mensaje muy hermoso De verdad que Como decía anteriormente Bueno, sigamos aquí para abajo Como decía anteriormente Esas son las satisfacciones de verdad Que uno tiene Al recorrer estos municipios de Colombia Hacer feliz a alguien En algún lugar del mundo En algún lugar de Colombia Mira qué bonita esta cancha de fútbol Ay, me hizo acordar de Me hizo acordar del último partido Que me jugué en Bogotá Con los muchachos de la Ferre Bueno, y aquí ya Pues vamos para la zona rural Mira este Carrito lleno de plátano ¿Cómo le va? Mira, lleno Zona platanera Esta cafetera y platanera Definitivamente Bueno, aquí para allá Ya es como la parte rural Entonces ya me saldría Y la idea es Meternos por allí Que vi otras carreteras Esta sigue siendo Esta es la vía a Rizaralda Esta que me Que va hacia Esta es la vía Que va para Rizaralda-Calda Rizaralda es un municipio Del departamento de De Caldas del Occidente Al cual vamos a ir Pero más tarde Es que me queda Por aquí se sale Pero a mí me queda Mucho más fácil Ir primero a Viterbo Y luego a Rizaralda Para luego Posteriormente Pasar A lo que es San Serma Por aquí vi una carreterita A mano derecha Vamos a ver Vamos a ver a dónde Me bota Dice Iglesia de Dios Esta vamos a ver A dónde me lleva A dónde me conduce Esta es la calle Tercera hora Esta me conduce A lo que es Me imagino Que el cementerio Del pueblo Donde termina Toda la avaricia Donde termina Todo el orgullo Donde termina Políticos corruptos Donde termina Absolutamente Todo y todo lo que Se han robado A dónde A quién En manos De quién va a quedar Este es el cementerio Hola Este es el cementerio Del pueblo Sí Hola buenos días Sí señores Está muy bonito Mira Para qué plata Si no es por eso Qué bonito Ahora me dice Que es la carrera cuarta Y allí se une Con la Sí efectivamente Se une aquí Con la carrera tercera De 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 San José Que es la carrera